Con mucha música y baile, así celebraron en el Centro de Educación Especial de Pérez de León la Semana de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por esa razón es que organizaron una actividad llena de presentaciones artísticas. Participaron seis escuelas, las mesas de Pejiballe, Ida Jorón, Pedro Pérez Celedón, Morazán, Sinaí y Barrio Laboratorio. Definitivamente estas actividades de convivencia nos permiten integrar al 100% a los estudiantes del Centro de Educación Especial con estudiantes de centros regulares. Se respira un ambiente de alegría, de emoción, de mucha igualdad, de mucha equidad. Entonces, eso en realidad es el objetivo de esta actividad, pues, consentizar a los demás estudiantes de otros centros educativos de que lo que hay acá en el Centro de Educación Especial es algo bueno. Los padres de familia quienes tienen a sus hijos en este centro están felices por la forma en que los atienden. Mi hija se llama Elena María Cubillo Chan, la más grande bendición que Dios me ha dado en esta vida. Ha sido un día muy especial donde ella se ha desenvuelto como lo que es un ángel de Dios y desarrollando sus potenciabilidades, que a ella lo que le gusta es la música, le gusta bailar. En esta escuela es una bendición haber traído a mi hija desde que tenía ocho meses porque aquí ella ha aprendido a desenvolverse, ha aprendido a que todas sus potenciabilidades sean desarrolladas. Tiene unos excelentes educadores, una excelente directora. Los invitados especiales resaltaron que se efectuara esta actividad. Actividad preciosa, muy, muy, muy linda, de mucho amor y compartir con los niños especiales, que son unos maravillosos, ¿verdad? ¿Conocía antes la institución? Sí, el año pasado ella vino a participar también en la escuela de Barrio Morazán. Contenta, feliz, sí. Muy bonita, fueron lindos los chiquitos, son lindos, no son que siempre se enojan, son agradables. ¿Les gusta bailar y todo con usted? Sí. ¿Disfrutó bastante entonces hoy? Sí. De esta manera en el Centro de Educación Especial se tuvo un día diferente. De esta manera en el Centro de Educación Especial,